¿Qué pasó con la audiencia de tu hija? ¿Qué decidió el juez en el caso de tu hija? ¿Dieron dictado sentencia absolutoria? ¿Por qué? ¿Qué tú crees que falló ahí? Que el Ministerio Público, que no presentó las pruebas suficientes, ya no pasó. Bien, Tomás, nosotros entramos en el proceso de representación de la víctima. Al final hubo una situación, una dicotomía con lo que el Ministerio Público planteaba en cuanto a la acusación y a los elementos de prueba que presentó, en el sentido de que no podían vincularse de manera directa y el juez no podía, a su vez, ponderar una sentencia condenatoria en el presente proceso. ¿Cuál fue la decisión del juez? Una sentencia absolutoria porque las pruebas no se podían sostener justamente con la acusación. ¿Cuál era la acusación? La acusación era agresión sexual. ¿A una menor? Estábamos en un caso de agresión sexual. Se acusaba a Natanay Gil Álvarez de una agresión sexual, la cual no pudo ser probada, ya que había ciertas incongruencias en lo que es los elementos de prueba y los hechos. ¿Qué determinó el juez? El juez dictó una sentencia absolutoria para volver a su asesor. ¿Y libertad inmediata? Y libertad inmediata. ¿Repítame el nombre de su representante? Natanay Gil Álvarez. ¿Y el nombre suyo, doctor? ¿Cuál era el señor? ¿La acusación era? De la agresión sexual. A una menor. A una menor. Gracias por ver el video.